Hola, hola mis preciosos y preciosas, bienvenidas a su canal, espero que se encuentren muy muy bien El día de hoy te traigo 3 outfits bien super mega cómodos, casuales, usando converse blancos Que para mi los converse blancos son un básico en mi clústería que los puedo combinar de mil formas Y siento que se ven super padres, además de comodidad, son muy cómodos para correr detrás de mi pequeña Y bueno pues espero que les guste, sabes que me puedes seguir por Facebook y por Instagram Muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente video Cuídate, espero que te encuentres muy muy bien, nos vemos en el siguiente, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!